Bueno, seguimos con los amigos de Grupo Trébol, mi estimado Félix, hasta los niños ya vinieron a escuchar la música de Trébol. Muchas gracias a la familia Hernández, muchas gracias al Grupo Paso Trébol, a sus canciones, a sus músicos, a sus familias que nos aguantaron durante toda esta semana. Ellos son Grupo Trébol, búsquenos en las redes sociales que se han estado mencionando en los diferentes momentos del programa. Dedicamos esta, la última actuación, a los hijitos del Grupo Trébol. Y Cholo, ¿cuál va a ser la rola? Bueno, la canción se llama Después... Después de mí. O sea que antes que nadie. Ya está sonando por ahí en todas las radios de Mexicali, lo vamos a dejar con ellos, con el Grupo Trébol. No se pierda a tres gruperos todos los días, después de las 5.30 de la tarde. Adiós. ¡Y échale mi trébol! ¡No se me raje! Que puedes presumirme, que no haya tenido niña, todo lo que tú te encuentres, explorado ya estará. Ni un rinconcito ha quedado, te lo puedo asegurar, así que no me presumas, que algo nuevo encontrarás. Si le diste un besito, ese fue después de mí, si le diste un abrazo, ese fue después de mí. Y si le hiciste caricia, ¿sabes algo? Eso fue después de mí. ¡Y todo fue después de mí, compa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Puedes sentirte orgulloso, porque hoy de tu mano va. Más no seas presuncioso, pues conmigo eso no va. No quiero asegurarte, no se te vaya a olvidar, que todo eso ya lo tuve, ni me viene, ni me va. Le dijiste que es hermosa, eso fue después de mí, le dijiste que la amaba, eso fue después de mí. Y si le hiciste el amor, ¿sabes algo? Eso fue después de mí. Y no se me raje.